¡Sabroso! ¡Menealo sin parar! ¡Menea tu cuerpo, menealo ya! ¡Con ese cuotú me vas a matar! ¡Sacupia que el tío ya está presentada! ¡De toda la raza ya puso en la pierta! ¡Sacupia que el tío ya está presentada! ¡Sacupia que el tío ya está presentada! Bom pó, chica, chica, bom pó Bombón, tica, tica, bombón Bombón, tica, tica, bombón